bueno continuamos en la alimentación de la mona y el toro siloé igual que la ternera hoy sábado 27 de agosto de 2022 vamos a sacar un poco más de comida acá a la mona para que el toro la deje comer si lo vete en youtube en la alimentación de estos dos ejemplares del museo popular de siloé el toro siloé y la mona una temperatura de 28 grados centígrados hasta la ternera cabecilla blanca también y así comparten la comida a ratos a ratos alimentando el toro siloé y a la mona hoy sábado 27 de agosto de 22 desde el pulmón ecológico del río cañoralejo y también está la ternera cabecilla blanca y ahí se van alimentando ambos están comiendo hermanadamente hoy sábado 27 de agosto de 2022 continuamos en la alimentación de los ejemplares del museo popular de siloé la mona y el toro siloé hoy sábado 27 de agosto de 2022 bueno y el toro va a querer sacar a la mona eso y la mona va sacando a la ternera mona, mona, mona hoy es sábado 27 de agosto de 2022 en la alimentación de estos ejemplares del museo popular de siloé con una temperatura de 28 grados centígrados está recibiendo más sol picante sol de lluvia este sábado 27 de agosto de 22 en el día número 58 de la pandemia sin emergencia sanitaria en colombia en el valle del cauca en cali en la comuna 20 en siloé alimentando puestos de empleados del museo popular de siloé tuve tuve tuve